Música Estamos con el Lucho en Las Viñas Vamos a hacer un test de hoy día Yo voy a bajar primero en la Snap Y después en la Fus El Lucho va a bajar primero en la Fus Y después en la Snap Vamos a ver como nos va Somos dos ciclistas Distintos en estilo Así que vamos a ver como salen los resultados Y esta es la primera bajada de dos que vamos a hacer Se viene bueno Tranqui Y nos vemos abajo A ritmo seguro, sin matarse Mucho bla bla Más acción Vale Vao ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Oh! ¡Error ahí! ¡Pista! ¡Vale! ¡No! ¡Woo! ¡Pista! ¡Gracias! ¡Woo! 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 ¡Oh, bro! ¿Cómo estás? ¡Quédate ahí nomás! ¡Quédate quieto! ¿Cómo estás, güey? Estoy respirando, respirando. Voy a hacer la cresta. ¿Me sentís bien? Sí, fue el golpe de acá. No estoy chupado. La cámara se está cagando. Llevo por ahí arriba. ¿Estás grabando? Este es una vuelta para adelante, güey. Y bueno, creo que ha sido todo. Duró un poquitito. La verdad no sé qué pasó. ¡Buena, Lucho! ¿Qué pasó? Me maté atrás tuyo. No te creo. ¿De cabeza? ¿De cabeza? ¡Oh! Piso, aire. Piso y aire. ¡No! A mí me pareció raro que no llegara ahí todavía. Sí. Eso fue lo que le pasó. Lo único. No, no pasa nada, güey. Tú estás bien. ¿Estás bien? Sí. Me pegué fuerte en el pecho. Quise respiración. Pero me impresionó la velocidad con que le pegué al suelo. ¡Vamos, chaval! ¡Ay, qué bueno que no te pasó nada, Lucho! ¡Gopro! El anclaje se quebró. La patita. Ya. Ah, ¿no? ¿Se quebró el chesty? Sí, el chesty se quebró también. ¿Qué pasó? Está pegado con tierra, Cacha. Uy, me encontré que venía en una cuna. Se le pegó tierra al imán del parlante. Y suena raro el pito. Hay mejor ocaleta. Al precipicio. Yo he venido a casa de él y veo que hace como una vuelta carnera. Una hueá muy rara. Fue así. Oh, qué susto, güey. Pero qué lata con la grabación, güey. No, no. No, está lo mismo. Soy el único que queda para seguir con el test. Yo estuve a punto de matarme un par de veces también. Está súper resbaloso. Está súper jabonoso. Esperemos no morir. ¿Cuál es ella? Vamos. Todos. Sí. Es mejor. Letra. 드�ra ties. Es mejor. Te gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 En esa valla arriba la rueda delantera No, en esta valla arriba el marco arriba la rueda trasera Es muy distinto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Woah! ¡Array! Pista Mare Pista Pista Ya se va Oh, la mujer perdió ahí Casi No Ya Alex Demuestra uno lo que sabe hacer Tienes que sentarte acá Va a ser de manejo para el Youtube Ya dime que es todo Que tenía ahí abajo Embriague, freno, acelerador Perfecto, y el freno está acá Tiene más torque, así que es más difícil que se apague Jajaja Tu sabis Super bien Aprieta el embriague primero y el acelerador después Eso Perfecto Oh, que más cómodo manejar esta camioneta que el auto de mi pelota Sabes que el auto petrolero perdona más porque tiene más torque Aprieta el embriague, soltáis el acelerador al mismo tiempo Y ahora mete primero, suavecito El embriague soltalo despacito Para que agarre ¿Cachai que es más suave? Pues ahora acelera de nuevo y pasa a segunda Puede ser todo despacio Ahí tu Aprieta ahí Perfecto Tercera 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 no creo que le he llegado Dale No Dale, sí, sí ¿Sí? Si no Quinta Quinta, cierto Aprieta la embriague Suelta la embriague despacio Eso No hay apuro, ¿Cachai? Ay, que río esta caminera Acelera y no aprieta tercera Mira, hazlo ahí Tírala para adelante Y la volví a tirar para adelante Eso Perfecto Oh, qué rico Lo hacé súper bien, güey Súper, súper bien Oh, justo se cerró Perfecto Fren de mano Hacia arriba, ¿cierto? Sí Ahí está listo Buenas, Germán Buenas, Germán Qué gran oportunidad, güey Yo me quería reír un rato Jajajaja Nunca pensé que iba a poder manejar así Güey, güey Siente súper Este socio acá atrás pinchó Así que Ayudamolo Tremendo día de descenso Por razón, Lucho Y el Alex practicando un poquito de maneje Muñequeo Si te gustó este video, danos un like Seguro se vienen más test Porque este, como les contaba, no es definitivo Si tienes algún amigo que no sepa manejar O sea bueno para caerse en bici Compártanlo Sí Y suscribirse al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!